Y que te imaginaste que si te ibas acababas con mi vida Que para mi no existía otra salida y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú, la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú, la que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Y sin rencores, pero ya no mi amor, ya no vuelvo Aquí, aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú, la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú, la que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor No, 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 no Igual a Dios Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mutados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Abandono no Clave nueva Clave nueva Si, si, si Por eso cual dolor Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí